Muy buenos días a todos. Como ya se ha hecho en otras ocasiones desde el Ayuntamiento de Cartagena, aprovechamos el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Istentinal, 19 de mayo, para llamar la atención sobre esta patología. Hablaremos sobre sus efectos y sus consecuencias, pero también sobre cómo podemos avanzar para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. Pese a que se lleva tiempo trabajando en dar visibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal, somos conscientes de que todavía es poco conocida entre la sociedad, y lo es pese a que se trata de una enfermedad que sufren alrededor de 360.000 personas en España, casi un 1% de la población del país. En la región de Murcia, unas 3.000 personas padecen estas patologías, de las cuales más de 1.000 están en Cartagena y su comarca. Le paso la palabra al presidente de la asociación. Buenos días. Bueno, pues esa falta de visibilidad de la enfermedad inflamatoria intestinal se debe, en primer lugar, se debe a nosotros, a los sufridores, que en general no contamos, no hablamos de lo que nos ocurre. Preferimos no hablar de ello, por mucho que pueda afectar a nuestra calidad de vida que lo hace, pues preferimos guardar silencio. Pero, en segundo lugar, no es solamente una decisión personal e individual, también es una cuestión social, de dinámicas sociales. No se suele compartir en los grupos de amigos, ni familiares, este tipo de patologías. Digamos que las cuestiones escatológicas e injustivas son más graciosas en la infancia que cuando uno ya se va haciendo mayor. Y aunque sea un poco nadar contracorriente, pues desde ACU Cartagena y, en general, desde toda la confederación de ACU España, estamos empeñados un poco, y ese es uno de nuestros objetivos, en romper ese silencio y en dar, pues, cuanta más visibilidad posible al impacto que las enfermedades inflamatorias, pues, tienen en nuestro día a día. Queremos mostrarle al mundo qué nos pasa, cómo nos sentimos. Recientemente se ha hecho un estudio que verá la luz en próximos meses y que muestra algunos datos objetivos que tienen que ver cómo la enfermedad inflamatoria intestinal, pues, impacta en la vida del enfermo y de sus familiares más allegados. Este trabajo se ha realizado con información de más de 6.000 pacientes y, como digo, muestra claramente el impacto de las enfermedades inflamatorias en el día a día. Más de la mitad de las personas que han participado en este estudio han puesto de manifiesto un impacto negativo y muy alto de la enfermedad en su calidad de vida. Casi el 60% muestran fatiga crónica como consecuencia de la enfermedad. También entre 6 y 7 de cada 10 tienen dolores abdominales agudos y más de un tercio de los afectados, pues, tienen necesidades urgentes de acudir al baño. Devuelvo la palabra al teniente de alcalde, Manuel Padín. Muchas gracias, presidente. Por lo que he podido conocer, la enfermedad inflamatoria intestinal, además, suele tener efectos más allá del aparato digestivo. El dolor muscular o el dolor inflamación de las articulaciones son los síntomas más comunes asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, que se dan fuera del intestino. Pese a que los problemas son numerosos y variados y que afectan a decenas de mil de personas, no nos gustaría quedarnos solo en ellos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena y en colaboración con ACU Cartagena queremos enviar un mensaje positivo porque sabemos que podemos encontrar soluciones y seguir avanzando. Para ello queremos hacer algunas propuestas que se dirigen al conjunto de la sociedad, pero también a colectivos concretos. Pedimos al sector sanitario que siga avanzando en la mejora de diagnósticos y tratamientos y en la búsqueda de soluciones que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Para ello es imprescindible que las administraciones públicas con competencias en sanidad inviertan en los recursos necesarios para ello. Por todo esto proponemos a los empleadores que impulsen iniciativas que faciliten la conciliación entre la situación personal de las personas con EI y el trabajo, para aplicar medidas como la flexibilidad en los horarios de entrada y salida de los mismos, el teletrabajo o la reducción de las jornadas. La dificultad para acceder al mercado laboral menoscaba de manera importante tanto la situación económica del paciente como su desarrollo personal. Esto también es válido para el caso de niños y jóvenes en edad escolar y en estudiantes universitarios que necesitan de medidas especiales para poder desarrollar su labor lectiva en caso de agravamiento de su enfermedad, ya que ello supone un gran problema de absentismo. Los accesos a baños públicos, sin tener que dar explicaciones y aparcar un tiempo limitado en zonas restringidas, cuando se dé la necesidad, con la implantación del proyecto Open Down puerta abierta que poníamos en funcionamiento hace unos meses, similar al que ya existe en muchas otras ciudades de nuestro país y comunidades autónomas que facilitan esta labor a través de acreditación por parte de los usuarios en los establecimientos adheridos. Y queremos hacer un llamamiento especial a la sociedad en general. Les invitamos a que entre todos y todas normalicemos y entendamos la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una cuestión de comunicación poder hacer una gran contribución para que los pacientes con estas patologías podamos formar parte de manera activa y 100% inclusiva en la vida social y laboral del entorno en que formamos parte. Desde ACU Cartagena queremos agradecer especialmente al Teniente de Alcalde, don Manuel Padín y al Ayuntamiento de Cartagena su participación, ayuda y apoyo para poder hacer posible el aportar visibilidad y mejorar la calidad de vida de todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en Cartagena y su comarca. Nuestra asociación es relativamente joven. Tenemos tres años, cuatro años de antigüedad aproximadamente. Tres años, dos de pandemia paralizados, estaremos en unos veinte, veintitantos asociados. Sí, somos muy jóvenes, tenemos apenas dos docenas de asociados. Tenemos más allegados, gente que está en los grupos de WhatsApp, gente que nos sigue por redes sociales, porque en general, pues como habéis visto en las cifras, el impacto de enfermo en Cartagena y comarca es muy amplio. Podemos estar hablando de entre mil y mil quinientas personas. Entonces, el potencial es muy grande, pero precisamente por la falta de visibilidad, pues cuesta llegar a la gente. Inclusive, cuando llegas a la gente, pues tampoco es que estén ahí levantando la mano diciendo yo tengo enfermedad inflamatoria intestinal y quiero apoyarte en actos como el de hoy o el de hace unas semanas. Es complicado, es complicado llegar y una vez que llegas es complicado que la gente se abra y quiera mostrar abiertamente qué está pasando y es uno de los hándicaps más importantes con el que nos encontramos. Y eso yo creo que es lo que hay que romper con esta visibilidad, porque el que lo padece parece que está teniendo algo y lo que tiene es una enfermedad y como otra tiene que exteriorizarla para que se le ayude y que con los mismos que tienen las las mismas patologías se ayuden unos a otros porque ya lo han pasado, lo han vivido con relación a los tratamientos médicos y demás. Y eso es muy interesante que haya esa cohesión. Cuando somos pequeños y somos chiquititos, el ay me hago caca y no sé qué, hace mucha gracia. Eso es muy gracioso, pero cuando vamos cumpliendo años, nuestra principal barrera somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo en mi trabajo digo que me duele la garganta, digo que tengo una gripe. Lo que no digo es que me tengo que ir al baño diez veces en una hora, eso no lo digo, porque de momento no me van a contratar, que es también a lo que hacíamos alusión. O sea, el desconocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal es lo que está provocando en todos los pacientes con EI, primero que escondamos. Entonces, si yo formo parte de una asociación, me van a ver, voy a ser público, no me interesa, porque no me van a contratar. A ver, la discapacidad orgánica, que es lo que nosotros tenemos, estas enfermedades discapacitan e incapacitan. O sea, si yo me voy veinte veces al baño en una hora y media, no me voy a ir a trabajar porque no voy a poder. ¿Qué pasa? Que si yo lo digo y me hago público, me estoy exponiendo. Me estoy cerrando puertas de trabajo, me estoy cerrando puertas sociales, porque nadie quiere ir a ver una película, vamos a ser sinceros, nadie quiere ir a ver una película, sino a una persona que se va a ir al baño diez veces, porque molestas. Entonces, ¿qué pasa? Que primero nos encerramos y después no somos capaces de interactuar. Hay maneras de pertenecer a la asociación sin ser público. Si Diego y yo vamos al Hospital Santa Lucía, a Gerencia, para pedir una atención más rápida, para pedir unas pruebas diagnósticas más ligeras, para tener a una enfermera como ya tenemos, que es la prueba, la fase intermedia entre el paciente y el médico, porque no olvidemos que la asistencia está como está y un especialista a TV cada seis meses. Si yo no tengo un brote antes, mi primer acceso es esa enfermera. Entonces, si yo voy a Gerencia de Santa Lucía o Diego como presidente, ya no soy como secretaria, que mi papel es más administrativo, pero si yo como representante de la asociación va a Santa Lucía al hospital y dice que representa a ochocientas personas, a mil personas que hay en Cartagena enferma. Las puertas que se nos abren son infinitamente más grandes que si voy diciendo que represento a treinta. Entonces, lo que queremos, este tipo de actos, lo que persiguen y lo que intentamos bajo todos los medios es decir, señores, tenemos una enfermedad crónica, no somos bichos raros, tenemos necesidad de integrarnos a nivel social, a nivel laboral, ayudarnos a abrir la puerta. Si estás enfermo, si eres padre de un niño enfermo, únete, porque juntos hacemos más y es la verdad, la unión hace la fuerza y eso no lo hemos inventado ahora. Eso es así. Entonces, la visibilidad que nos aportáis, no sabéis el bien que hace para todo el mundo. Además, tenemos en marcha un proyecto que pusimos en marcha antes de la pandemia, que después ya tuvimos que paralizar, que es la charla en colegios e institutos. ¿Te acuerdas? Que te pedí también ayuda para ir, porque es una pena, de verdad, es una pena, que un niño que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, muchas veces no te creen, porque el profesor piensa que es la típica pejarezca de, mira, se quieres caquear, se quieres caquear de clase. Entonces, pues hay unas pautas a seguir, que si ese niño está en el colegio, está en la universidad, está en el instituto, son muy fáciles, la charla dura, creo que son 20 minutos, la da Diego, la doy yo, va dirigido única y exclusivamente al equipo docente, no implicamos a nadie, no nos saltamos la privacidad del alumno y es simplemente saber tratar a ese niño. Entonces, para eso necesitamos visibilidad, necesitamos a esos padres para que no digan en qué instituto están, en qué universidad están, en qué colegio están. Y necesitamos que los centros no abran la puerta y estén dispuestos a que le orientemos un poco en ese sentido. Además, hay un dato que es importantísimo aquí, el diagnóstico infantil puede llegar a ser el triple o el cuádruple, que es la edad adulta. El diagnóstico entre los 7, 8, 9 y la adolescencia es casi el triple que el diagnóstico en adultos. Entonces, evidentemente, por probabilidad hay muchos más niños enfermos en un colegio de 3.000 alumnos que en una población de 3.000 personas adultas. Y aún así, pues no se consigue. Por estadística, además eso es números, matemática purédula, por estadística en casi todos los colegios de Cartagena y la comarca hay niños con enfermedad inflamatoria. Entonces, le pedíamos el otro día al teniente de alcalde que… Lo tenemos machacado, lo reconocemos. Hay que seguir luchando, sí. Ayuda, visibilidad. Luchando y que nadie tenga ese miedo y que quitarlo porque es valentía y decir aquí estoy. Esconderse no es la solución. Y dando el problema a la cara, pues tiene solución. Sí, es la única manera, pero lo que percibes en primera instancia es que te cierra puertas. Te cierra puertas con amigos, te cierra puertas en el trabajo, te cierra puertas en muchos sitios. Eso es lo que se percibe en primera instancia. Por desgracia, y esto no es una minusvalía muy compleja de otro tipo que haga, pero por desgracia yo que he padecido familiarmente, cuando hay una minusvalía siempre está el rechazo y se busca, pues eso. Es que no va a ser, cuesta mucho, pero hay que ser valientes, tenemos que seguir luchando. Si esto no queda otra. Si el problema es el miedo a lo desconocido.